La Rosa Consagrada, elemento especial para apartar las cargas malas. Mi nombre es Graciela Coronado y cuando yo llegué aquí a la iglesia, pues yo tenía muchos problemas de depresión, soledad, desesperación. Mi autoestima estaba por el piso y pues yo me sentía con un vacío muy grande en mi corazón. Participando los días viernes, yo recibía la Rosa Consagrada y yo la fui usando, usando mi fe. Y poco a poco yo me fui sintiendo bien y me liberé y ahora me siento bien, soy feliz. Al usar la fe con la Rosa Consagrada, venza toda fuerza del mal. Mi nombre es Rosario Ortiz y yo antes tenía muchos problemas de depresión, insomnio, con ganas de suicidarme. Tenía muchos problemas en la vida sentimental, en todos los aspectos. Cuando yo empecé a participar en la Iglesia Universal, regalaban una rosa y a través de la rosa, a través de mi fe, yo empecé a usar la rosa. Empecé a pasarla por mi casa, donde yo dormía, en la sala, por toda la casa. Y todo eso fue desapareciendo poco a poco. Después de eso yo empecé a ver los cambios en mi vida, empecé a dormir tranquilamente, la depresión se me quitó porque a través de la depresión yo tenía también ganas de suicidarme. Todos esos pensamientos malignos se fueron quitando poco a poco. El insomnio también se me fue desapareciendo. Todos los problemas que yo traía, poco a poco se fueron desapareciendo de mi vida. Hoy en día es muy diferente porque yo veo la diferencia. Y cada que dan la rosa, a mí me gusta pasarla por mi fe porque siento paz en mi casa, hay paz en mi casa, en mi familia. Sufre con problemas sentimentales, el dinero no le rinde, se encuentra enfermo y su familia está atrapada en los vicios. Venga este viernes a recibir la rosa consagrada, 11,120 Locust Drive, en Silver Spring, Maryland. Para reservar su rosa consagrada, llame al 301-592-1672.